Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes aquí en Guayaquil, Ecuador, República del Ecuador, para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la Palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Isaías capítulo 55, verso 8 al 11 y segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Primeramente Isaías capítulo 55 dice, verso 8 en adelante, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y de simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y ahora leemos en segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21, donde dice tenemos también la palabra profética más segura, a la cual las seis vienen a estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El hilo del pensamiento divino en cuanto a la palabra profética. El hilo del pensamiento divino en cuanto a la palabra profética es nuestro tema para esta ocasión. ¿Pueden tomar asiento si tienen la bondad? Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios está haciendo y todo lo que Dios hará, ha venido por el hilo del pensamiento divino en la palabra profética. primeramente ha estado en la mente de Dios, pues lo que Dios hace primero estuvo en su pensamiento, porque la obra de Dios es el pensamiento divino siendo materializado por Dios. y ahora la obra de la creación del universo completo, incluyendo el planeta Tierra, estaba en la mente de Dios, era un pensamiento en la mente de Dios al cual se materializó. Dice la Escritura, Ahora en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 verso 1 y en San Juan capítulo 1 verso 1 al 18 nos dice que el Verbo fue el que creó todas las cosas. Ahora, vean en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por el Verbo creó con Dios y era Dios. Todo fue creado por Dios en su cuerpo teofánico hablando esa palabra creadora y las cosas siendo materializadas. Por eso es que toda palabra hablada de Dios se tiene que materializar porque es el pensamiento divino de lo que Dios hará, lo cual es hablado primero y es dado a conocer y es colocado en la palabra profética y esa es la palabra profética. Y luego llega el momento en que se cumple eso que está en la palabra profética. Por ejemplo, en el libro del pensamiento divino veamos la venida del Mesías, veamos la venida del Mesías en la palabra profética. Desde el Génesis, donde Dios dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente maligna al diablo, ven ustedes, en el libro del pensamiento divino, miren allá en el Génesis ya, capítulo 13, versos 15 al 16, tenemos ahí, en esa palabra profética, la venida del Mesías. Luego, en las demás escrituras habladas por Dios a los profetas, de los profetas, hablando esa palabra al pueblo, tenemos ahí la venida del Mesías. En la palabra profética, las profecías de la venida del Mesías, donde nos habla Dios de la primera venida y de su segunda venida. En la palabra profética está todo lo que Dios materializará. Por lo tanto, necesitamos estar atentos a qué? A la palabra profética. Como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. No estar pensando que Dios va a hacer algo sin nosotros verlo. ¿Dónde? En la palabra profética. Como Dios ha dicho, así es como Él hará. Las personas que ignoran la palabra profética siempre están esperando a que Dios haga algo, pero no saben lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra profética para el tiempo en que están viviendo y no saben lo que Dios ha prometido hacer en ese tiempo. Por eso es importante estar atentos a la palabra profética y ver en la palabra profética lo que Dios ha prometido hacer en el tiempo que nos ha tocado vivir. Porque esa palabra profética que es el pensamiento divino expresado a los profetas y a través de los profetas al pueblo de Dios se tiene que materializar. ¿Por qué no regresará esa palabra profética a Dios vacía sino que hará aquello para lo cual Dios la envió? Y ahora esa palabra profética se tiene que acercar y se tiene que hacer realidad en medio del pueblo y producir así el fruto para lo cual Dios ha enviado esa palabra profética. Miren, por medio de la profeta Isaías en el capítulo 7 verso 14 Dios habló y dijo que daría una señal el mismo Señor nos dará señal es aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. Ahí tenemos en la palabra profética la venida del Mesías en medio del pueblo pero cuando nació Jesús de Nazaret en Belén de Judea la palabra profética se había hecho carne se había hecho realidad en Jesús de Nazaret por lo tanto la palabra profética se tenía que tomar y ver esa palabra profética a la luz del cumplimiento de ella no podían estar la gente diciendo Dios va a darnos un hijo por medio de una Virgen pues ya estaba cumplido tenían que estar diciendo Dios nos ha dado un hijo por medio de una Virgen y se llama Jesús porque ya la palabra profética se había hecho una realidad pero los que ignoraron el cumplimiento de esa palabra profética rechazaron a Jesús porque no reconocieron en él la palabra profética hecha realidad materializada en un hombre del medio del pueblo hebreo tenemos palabra profética para cada edad y para cada dispensación para nuestro tiempo mirando a través de la historia de la palabra profética siendo cumplida siendo materializada de etapa en etapa perdón y de edad en edad podemos ver que muchos ignoraron la palabra profética correspondiente al tiempo en que vivieron y les pasó por encima el cumplimiento de esa palabra profética les pasó por encima la materialización de esa palabra profética por eso San Pedro nos enseña que no podemos ignorar la palabra profética tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro esa antorcha que alumbra en lugar oscuro la palabra profética nos dice lo que Dios hará en el tiempo que a nosotros nos toca vivir Dios no va a hacer otra cosa sino lo que dice quien la palabra profética y todos solo debemos ver que lo que dice la palabra profética para nuestro tiempo viene desde el Génesis en el hilo del apenizamiento divino de etapa en etapa de etapa en etapa y de dispensación y de dispensación Dios fue dando más y más luz acerca de lo que Dios hará en nuestro tiempo y por eso en la palabra profética nos podemos ir hasta el Génesis y venir desde el Génesis hablando de esa palabra profética correspondiente a nuestro tiempo y ver lo que Dios hará en nuestro tiempo verlo donde en la palabra profética y luego ver conforme la palabra profética lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo como en los días de Jesús se podían los discípulos de Jesucristo podían ver lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo y verlo en la palabra profética prometido ahí desde el Génesis hasta la venida de Jesús en el cual se matanizó la palabra profética de la primera venida del Mesías en medio del pueblo hebreo y ahora tenemos también la palabra profética más segura a la cual se es bien en estar atentos como una antorcha que lumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca que día el día posterior el día del Señor hasta que el día del Señor el día esclarezca porque los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación Malaquías capítulo 4 verso 2 y ese día del Señor al cual fue trasportado Juan y escuchó la voz de Cristo como una gran voz de trompeta hablándole y diciéndole yo soy el alfa y el omega el primero y el último y ahora hasta que el día esclarezca ese día postrero que es el séptimo milenio el cual es también el tercer milenio de Cristo hacia acá hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros en vuestros corazones ahora San Pablo dice en vuestros está hablando el vuestro esos son los que estarán vivos en el día postrero ahora vean cuando un día va a surgir en la mañana las personas madrugadoras ven el lucero de la mañana ven el lucero de la mañana porque son madrugadoras y antes de comenzar el día se levantan y saben quienes son los primeros que se levantan casi siempre la gente del campo la gente del campo son las más madrugadoras y ahora ven la estrella de la mañana en el lugar correspondiente y al ver la estrella de la mañana en el lugar correspondiente dicen ya va a amanecer y el mensaje de la estrella resplandeciente de la mañana es que un nuevo día está por nacer o sea que la estrella resplandeciente de la mañana anuncia el nacimiento de un nuevo día y por consiguiente anuncia la venida del sol porque un nuevo día no puede nacer sin el nacimiento del sol y ahora el nuevo día de la disimulación del reino no puede surgir no puede nacer ese nuevo día sin la venida del sol de justicia porque los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación eso es la segunda venida de Cristo la segunda venida del ángel del pacto viniendo a su pueblo al Israel celestial como vino al Israel terrenal doce mil años atrás y ahora nos dice que estemos atentos a la palabra profética la cual es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones y el lucero de la mañana es el mismo Cristo los mensajeros de Jesucristo para su iglesia están representados en estrellas diferentes estrellas y diferentes luceros en la noche pero entre todos los luceros el lucero de la mañana es el que anuncia la venida de un nuevo día es el que anuncia la venida de la luz para un nuevo día y el lucero de la mañana está prometido para nacer en nuestros corazones y ahora quien es el lucero de la mañana Cristo hace una promesa muy importante con relación al lucero de la mañana y esa promesa siendo que está en la palabra profética Cristo dijo los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán por lo tanto no puede pasar esa palabra profética sin ser cumplida dice capítulo 12 verso 28 de Apocalipsis y le daré la estrella y le daré la estrella de la mañana así es que tenemos la promesa de la estrella de la mañana ser dada a un vencedor cada ángel mensajero tuvo la bendición de ser la estrella de su edad Dios le dio la estrella de su edad le dio esa manifestación de Cristo en el mensajero de cada edad fue el mismo Cristo velado y revelado en el ángel mensajero de cada edad como la estrella de cada edad pero ahora la promesa es que dará al vencedor la estrella resplandeciente de la mañana por lo tanto esa estrella resplandeciente de la mañana la hemos de ver resplandeciendo alumbrando y dando entonces el mensaje de que un nuevo día está naciendo un nuevo día dispensacional y un nuevo día milenial un nuevo día milenial el nuevo día del séptimo milenio están naciendo miren como el calendario que se usa entre los gentiles llamado el calendario cristiano ya estamos finalizando el siglo XX para comenzar pronto el siglo XXI para algunos finaliza el siglo XX en diciembre 31 a las 12 de la noche y comienza el próximo siglo en enero primero de 1900 del 2000 a las 12 y un minuto ya estaremos de la noche ya se diría de la mañana estaremos en el año 2000 y para muchas personas situaciones por consiguiente en el próximo siglo y próximo milenio pero para otros todavía falta un año con unos dos meses y algo porque para otros el siglo XX termina en diciembre 31 a las 12 de la noche del año 2000 y a las 12 y un minuto de la noche del de enero comienza el año 2001 y comienza el próximo milenio para otras personas y otras naciones pero nosotros no nos preocupamos en cuanto a eso miren si es faltando un año con unos dos o tres meses pues está muy cerca y si es faltando solamente dos meses y algo está mucho más cerca pero si es conforme al calendario profético de Dios el cumplimiento de la palabra profética para este tiempo pues entonces ya es el tiempo que estamos en el próximo milenio y en el próximo siglo y ya estamos entonces por el año 2000 20 al 20 29 pero pero eso no es problema para nosotros nosotros sabemos que Cristo ha prometido resucitar los muertos creyentes en él en el día posterior y el día posterior es el séptimo milenio pero él no nos dijo en qué año del séptimo milenio en qué año del día posterior pero sabemos que será en el día posterior ahora por cuanto Cristo resucitó en la mañana o sea en la cuarta vigilia del día domingo sabemos entonces que la resurrección será en la mañana del día posterior y la mañana del día posterior que consta de la cuarta vigilia y cada vigilia consta de tres años por cuanto un día delante de los señores como mil años y mil años como un día una hora es delante de Dios 41 años con ocho meses y tres horas delante de Dios para los seres humanos son 125 años por lo tanto los primeros 125 años del día posterior o sea del séptimo milenio debe ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos y dejamos lo de los años quietecito ahí y estén preparados con la estrella resplandeciente de la mañana saliendo en nuestros corazones y como que sale la estrella resplandeciente de la mañana en nuestros corazones siendo que la estrella de la mañana Cristo la ha prometido dársela al vencedor cuando el vencedor recibe la estrella resplandeciente de la mañana es cuando el ve y recibe la venida del ángel fuerte que desciende del cielo Cristo el ángel fuerte que desciende del cielo es la estrella resplandeciente de la mañana y cuando el vencedor lo recibe en su corazón en su alma cuando ve su venida y lo recibe pues ha recibido la estrella resplandeciente de la mañana y ha recibido la piedrecita blanca con un nombre nuevo y así ha recibido todas esas bendiciones prometidas para el vencedor y cuando cada escogido de Dios ve la estrella de la mañana convertida en una realidad porque la estrella resplandeciente de la mañana la palabra profética es nada menos que la segunda venida de Cristo y cuando las personas estarán viendo esa palabra profética de la venida de Cristo el ángel del pacto viniendo al vencedor y el vencedor recibiéndolo todos estaremos viendo la venida de la estrella resplandeciente de la mañana y por lo tanto estará siendo la estrella resplandeciente de la mañana en nuestros corazones y la revelación de la estrella resplandeciente de la mañana está resplandeciendo alumbrándonos el alma y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y anunciándonos que un nuevo día dispensacional está naciendo y un nuevo día milenial está naciendo y ahora podemos ver como es que la estrella resplandeciente de la mañana nace en nuestros corazones cuando obtenemos la revelación de la venida de Cristo la estrella resplandeciente de la mañana velándose y revelándose en el día posterior y todo eso está en donde en la palabra profética y esa palabra profética haciéndose realidad cumpliéndose conforme a como lo prometido es nada menos que la venida de Cristo el ángel fuerte que desciende del cielo Cristo el ángel del pacto del Espíritu Santo viniendo a su iglesia en el día postrero en la edad de la piedra angular y velándose y revelándose por medio de su ángel mensajero así como él estuvo en cada ángel mensajero velado y revelado en cada edad de su iglesia durante las siete etapas de su iglesia pero recuerden que el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo el ángel del Señor Jesucristo solamente es el instrumento que Cristo estará usando en el día postrero para la palabra profética materializarse cumplirse y Cristo velarse y revelarse y llevar a cabo su obra correspondiente al día postrero y darle a conocer a su pueblo a su iglesia en Israel celestial y al Israel terrenal todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y ahora la palabra profética de la venida del Señor en medio de su pueblo la venida del ángel del pacto del ángel fuerte que desciende del cielo del infinito santo de la estrella resplandeciente de la mañana y al sol de justicia naciendo vean ustedes se materializará en medio de la iglesia de Jesucristo en el día postrero se hará carne en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y eso es la venida del ángel fuerte que desciende del cielo y es también la venida del gireto del caballo blanco de Apocalipsis 19 verso 11 al 21 eso es la venida del verbo la palabra Cristo el ángel del pacto en medio de su pueblo pero vean para cumplirse en medio de la raza humana se tiene que materializar tiene que hacerse carne y hacerse realidad en esta dimensión terrenal y así en el libro del pensamiento divino la palabra profética ser hecha una realidad y nosotros poder decir como decía San Pedro aquí mismo en este pasaje de 2 de Pedro capítulo 2 vamos a ver 1 de Pedro capítulo verso 15 en adelante dice también yo procuraré con diligencia que después de mi paratida vosotros podáis en todo momento tener en memoria de estas cosas porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros hemos y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos en el monte santo también San Juan nos dice que ellos tocaron vieron y tocaron palparon lo tocan ante el verbo de Dios cuando el verbo se hizo carne y saludaban a Jesús y abrazaban a Jesús estaban ahí tocando y estaban viendo el verbo hecho carne en medio del pueblo reo el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres también nos dice y aquel verbo o sea aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y cuando vino a este mundo fue en el cumplimiento de la palabra profética que había dicho que vendría el verbo el verbo que era cuando Dios era Dios o sea Cristo el ángel del pacto ese hombre de la sexta dimensión el cual es el mismo Dios manifestado en toda su plenitud en el cuerpo teofánico suyo de la sexta dimensión y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad San Juan capítulo 1 verso 14 y en Apocalipsis capítulo 19 verso 11 adelante tenemos la promesa del regreso del verbo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo y ya para ir finalizando dejamos lo que el reverendo William Brown que fue el precursor de la segunda venida de Cristo y si él fue el precursor de la segunda venida de Cristo él tenía que presentar con su mensaje a Cristo en su segunda venida o sea que el mensaje de reverendo William Brown presenta lo que será la segunda venida de Cristo presenta lo que será la venida del verbo la palabra en medio de la iglesia de Jesucristo nos dice hablándonos de Apocalipsis capítulo 19 verso 11 en adelante nos dice el reverendo William Brown orando dice pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo el jinete del verdadero caballo blanco el jinete del verdadero caballo blanco de Apocalipsis 19 quien es el Espíritu Santo el ángel del pacto Cristo el ángel fuerte que desciende del cielo mientras su Espíritu en el Espíritu de Cristo entra en confrontación con el Anticristo y el llame los suyos y ahora en la página 256 a la mitad de esa página dice hablando de la venida de ese jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra el vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel la palabra de Dios encarnada en un hombre si conseguimos ese hombre habremos conseguido el instrumento en el cual se materializará la palabra profética de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 pero ese hombre no es el Señor Jesucristo él es el ángel del Señor Jesucristo el profeta de la disimulación del reino en el cual estará Cristo el ángel del pacto el verbo manifestado en carne humana llevando a cabo la obra correspondiente a este tiempo final en la página 134 también del libro de los sellos nos dice y noten ustedes cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo cuando él llegue cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores y ahora vamos a ver cómo se encarnará cómo vendrá en carne humana en el día postrero el Espíritu Santo y eso será para el tiempo en que también el diablo será echado del cielo y el diablo pues se encarnará en el anticristo en el hombre de pecado pero el Espíritu Santo se encarnará en un hombre en otro hombre dice y 146 del libro de los sellos dice y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre y ahí para el día posterior tendremos en el cumplimiento de la palabra profética al verbo Cristo el ángel del pacto el ángel de Jehová encarnado en un hombre y ese hombre será el velo de carne en donde estará Cristo el ángel del pacto el ángel fuerte que desciende del cielo y jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 en su manifestación final en la materialización de la palabra profética del día postrero por otro lado pues estará el diablo encarnado en otro hombre en el hombre de pecado en el anticristo y falso profeta y ahí se cumplirá la escritura que habla de la bestia del falso profeta del anticristo en donde estará el diablo encarnado y ahí tendremos en la tierra por un lado al diablo encarnado en el anticristo en el hombre de pecado y por otro lado tenemos a Cristo en el pacto encarnado en un hombre del día postrero y ahora ahí tendremos dos misterios importantes la encarnación de Cristo en el pacto en su ángel mensajero y la encarnación del diablo en el anticristo en el hombre de pecado estamos viviendo en el tiempo en que la palabra profética da testimonio de las cosas que Dios hará para este tiempo final de las cosas que estarán sucediendo en este tiempo final de las cosas que se estarán maternizando en este tiempo en el cual nosotros vivimos y recuerden que las cosas que se maternizarán en este tiempo vienen de otra dimensión eso es muy importante entender y ahora hemos visto el misterio del hilo del pensamiento divino en cuanto a la palabra profética la iglesia del Señor de Cristo no podrá creer nada excepto la palabra profética siendo cumplida en este tiempo final y para darnos a conocer la palabra profética siendo cumplida en el tiempo final Jesucristo dice yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas que deben suceder dice yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Apocalipsis 22 verso 16 y Apocalipsis 22 verso 6 dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto por medio del ángel del Señor Jesucristo ha enviado a la iglesia de Jesucristo dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto es que obtenemos el conocimiento del hilo del pensamiento divino en la palabra profética correspondiente a este tiempo final y entonces podemos ver a través de ese hilo del pensamiento divino desde el Génesis hasta este tiempo final las cosas que Dios ha prometido cumplir en este tiempo final y eso será Cristo el ángel del pacto el Espíritu Santo enseñándonos su palabra profética y mostrándonos a través de ese hilo del pensamiento divino en la palabra profética todas las cosas que deben suceder en este tiempo final porque el Espíritu Santo viene en el día postrero para enseñarnos todas estas cosas que deben suceder pronto y viene como viene manifestado en carga humana en su ángel mensajero así como el Espíritu Santo enseña a cada uno de sus hijos como individuos le enseña también a su iglesia por medio del mensajero que él envía de edad en edad le enseñó por medio de San Pablo le enseñó por medio de Irenio y así por medio de cada uno de los profetas mensajeros que le envió en cada edad por medio del reverendo William Brana en la septividad también y para el día posterior de la piedra regulares por medio de su ángel mensajero y así nos estaré enseñando todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y así estaremos obteniendo en el hilo del pensamiento divino en cuanto a la palabra profética estaremos recibiendo toda esa revelación profética correspondiente a este tiempo final y estaremos viendo todo ese hilo profético o sea desde este tiempo mirando hacia el pasado estaremos viendo todo ese hilo profético hasta el pasado y después del pasado hacia el presente y veremos que no hay ninguna contradicción en el pensamiento divino siendo revelado expresado a los profetas y los profetas expresándolos a su pueblo hemos visto el hilo del pensamiento divino en cuanto a la palabra profética y así como de jacob saldría una estrella y salió del jacob terrenal del pueblo obreo dos mil años atrás la estrella de abel en el cielo la señal de la venida del hijo del hombre su primera venida en el pueblo obreo y luego fue vista esa señal del hijo del hombre que estaba en el cielo mostrando que era el tiempo para la venida del hijo del hombre maternizada en jesús de nazare para el día posterior del israel celestial saldrá una estrella la estrella resplandeciente de la mañana la estrella de jacob como señala en el cielo fue aquella estrella que vieron los magos pero la estrella de jacob como la materialización de la venida del mesías fue jesús de nazare porque la estrella que saldría de jacob se materializó en jesús de nazare y para el día posterero jesucristo el ángel del pacto el ángel fuera de cielo y el gireta del caballo blanco de apocalipsis 19 es esa estrella resplandeciente de la mañana y también es el sol de justicia el cual estará en medio de su iglesia en el día posterior resplandeciente en un nuevo día dispensacional y en un nuevo día milenial en la mañana cuando ya está rayando el alba hay así como estuvo el ángel de jesús del pacto bendiciendo a jacob y cambiando el nombre por israel estará bendiciendo al israel celestial y después bendecirá al israel terrenal todo eso está en el hilo del pensamiento divino en cuanto a la palabra profética y aún el ángel del señor su cristo está en el hilo del pensamiento divino en la palabra profética y así como el padre tuvo su ángel el pacto en el cual estaba manifestado en el antiguo testamento y luego se hizo carne y estuvo en medio de los pueblos jesucristo dice que tiene su ángel también yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias por tanto en su ángel mensajero estará cristo el ángel del pacto manifestado velado y revelado en el día postrero dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y lo mismo que el padre hizo con su ángel hecho carne en medio del pueblo y luego que murió resucitó y ascendió al cielo lo asentó a la diestra a su diestra en el trono de Dios y jesucristo dice a la que venciera yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo vencido me he sentado con mi padre en su trono así como el padre tiene su trono en el cielo en la séptima dimensión jesucristo tiene su trono en la tierra en medio del pueblo y ese es el trono de David pero cristo se sentó en el trono del padre cuando subió ascendió al cielo victorioso y recibió un nombre nuevo pero ahora él en su trono se sentará al vencedor se sentará con cristo en su trono el vencedor conforme a la palabra profética para ser cumplida esa palabra profética cuando en el día postrero que es el día postrero el séptimo milenio en el cual será establecido el reino de Dios y ese es el reino milenial de Jesucristo como hijo de David sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones hemos visto el misterio del libro del pensamiento divino en cuanto a la palabra profética y hemos visto como estaremos recibiendo los beneficios de la palabra profética correspondiente a este tiempo final y cada uno de ustedes y yo también somos partes de esa palabra profética correspondiente al día postrero pues dice la escritura el mismo señor Jesucristo es a Mateo 24 verso 31 y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos por lo tanto los escogidos del día postrero se estarán siendo llamados juntados por esa palabra profética siendo materializada en su ángel mensajero y ahora donde están los escogidos del día postrero que serían llamados juntados pues aquí estamos en este tiempo final en el cumplimiento de la palabra profética la cual ha venido en el hilo del pensamiento divino desde Génesis hasta el Apocalipsis el hilo del pensamiento divino en cuanto a la palabra profética ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche dándoles testimonio del hilo del pensamiento divino en la palabra profética bueno mañana estaremos en el tema del pensamiento divino en cuanto a la primera y segunda venida de Cristo esta es una serie que tiene tres conferencias y ya vamos por la segunda conferencia y mañana tendremos la tercera conferencia y deseo yo que en estas tres conferencias todo el cuadro divino del hilo del pensamiento divino esté o quede abierto para todos nosotros y podemos comprender que en el hilo del pensamiento divino nosotros estábamos desde antes de la fundación del mundo estábamos en la mente de dios dios nos conoció y colocó nuestros nombres en el libro de la vida del corredero desde antes de la fundación del mundo o sea que nosotros no estamos aquí en la tierra por mera casualidad sino por causa del pensamiento divino del programa divino que él tuvo desde antes de la fundación del mundo todos nosotros fuimos tipificados en los creyentes de todas las edades y dispensaciones pasadas pero en nosotros se cumple la plenitud se llega al tope a la edad de oro de los creyentes de dios mañana será la última actividad de la última conferencia oren mucho por esa actividad de mañana en donde estaremos viendo en el yro del pensamiento divino la primera y segunda venida de Cristo con más claridad ayer y ayer en la noche y hoy en la noche hemos visto bastante pero mañana será el resumen de todo y esperamos que en ese resumen Dios nos dé más y más claridad para ver en el pensamiento divino lo que fue la primera venida de Cristo y lo que será para el día postrero la segunda venida de Cristo que las bendiciones de Cristo la del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también y pronto se complete el número de los escogidos de Dios y pronto todos los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos y nosotros que vivimos seamos transformados y todos llevados con Cristo la seda de las bodas del cordero en el cielo en el nombre eterno del Señor Jesucristo amén y amén muchas muchas gracias por vuestra bendición amados amigos y hermanos presentes y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo que Dios les bendiga y les guarde a todos amén